Hola, te doy la más cordial bienvenida una vez más a mi canal, gracias por ver otra vez mi video y en esta ocasión te quiero compartir un aceite esencial especial para mí que me ayudó a pasar mi examen de titulación de mi carrera. Te pongo un poquito en contexto, yo estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo y pues es una carrera que requiere mucha concentración, mucho estudio y sobre todo procesar toda esa información y analizar sobre todo para poder saber qué es lo que vamos a aplicarlo en la vida diaria. Si yo hubiera conocido los aceites esenciales cinco años atrás que yo inicié mi carrera yo creo que hubiera tenido puro 10. Pero en esta ocasión yo te quiero comentar, yo te quiero platicar de este aceite que en especial para mí pues yo le tengo un cariño muy 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 especial porque me ayudó a pasar mi examen de titulación y este aceite esencial es el aceite esencial de Hontas o también conocido como Hinto y esta es una mezcla patentada de doTERRA que entre sus componentes encontramos al aceite esencial de Amiris que es un sándalo hindú occidental. También contiene el aceite esencial de patchouli, incienso, ilang-ilang, el aceite esencial de lima, manzanilla romana y sándalo hawaiano. Estos aceites esenciales se han utilizado tradicionalmente por sus habilidades para calmar, para podernos concentrar y sobre todo para mantener un estado equilibrado de la mente. Muchos de estos aceites esenciales que contiene esta mezcla de Hontas tienen altos niveles de sesquiterpenos que bueno, la cualidad de estos componentes químicos es de que pueden atravesar la barrera hematoencefálica provocando beneficios a las células del cerebro. Entre los sistemas del cuerpo que beneficia esta mezcla de aceites esenciales encontramos el sistema nervioso y el sistema hormonal, brindando sobre todo un equilibrio emocional. Lo puedes utilizar no solamente para concentrarte, sino también para tener una claridad mental, para poder disminuir sensaciones de estrés, para brindarte un sentido de enfoque en lo que estás haciendo y sobre todo si sufres de hiperactividad, este aceite te puede calmar totalmente. Tiene un aroma delicioso, es entrespeciado, balsámico, terroso, un aroma muy 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 rico, un aroma maderado puedo decir, y bueno, lo puedes utilizar incluso como perfume, porque a mí, de hecho, entre los componentes de mis perfumes se encuentra el patchouli y el sándalo. Y bueno, estos son aceites esenciales maravillosos, por si tú eres hombre y te gustan los perfumes, es una buena opción. Si te preguntas cómo es que funciona o cómo se puede aplicar este aceite esencial, sin duda yo lo que hago es aplicármelo en los puntos de pulso, en las zonas de las sienes, en la nuca o incluso en la garganta, y puedes disfrutar de su aroma y obtener sus maravillosos beneficios. También puedes abrir este frasquito, porque bueno, te recuerdo, son aceites esenciales puros, la mezcla son aceites esenciales puros, por lo tanto lo puedes difundir, puedes aplicar. Yo lo he difundido y solamente he aplicado dos gotas de esta mezcla de aceites esenciales para obtener sus beneficios aromáticos. Espero que te haya gustado este video, si es así, te pido que sigas mis redes sociales, me encuentras en Instagram y en Facebook como arroba químico punto esencial, y te invito a que te suscribas a este canal para poder ver todos los demás videos que vamos a estar subiendo. Comparte esta información si te sirvió y sobre todo déjame un like y un comentario. Y como siempre, deseo que Dios te bendiga demasiado.